Así es, bueno vamos a preguntar acá A ver cuánto están cobrando las chicas Disculpa amiga ¿Me puede venir? Una pregunta, estoy haciendo un video para mi canal Si, y solamente quería saber cuánto están cobrando nada más ¿No me puede decir el precio? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror De ahí no se ve nada igual, eh Bueno, gracias, no quiso Pero bueno, ya está Yo le iba a pagar, eh chico ¿Le íbamos a pagar o no? No, pagá No quiso, se perdió plata Y ahí, ahí perdió un cliente Bueno gente, estamos en un nuevo video Acá con mi amigo, un seguidor más también Es taxista Y bueno, hace bastante tiempo que estás trabajando de esto Presentate campeón ¿Cómo le va? Buenas, mi nombre es David Yo soy tachero hace 6 años También tengo otro trabajo Y bueno, vamos a mostrarles lo que es la vida del tachero La noche en Cujuy La noche en Cujuy La capital Cujuy El tachero Bien Y no sé si ustedes chicas tendrán Viste que siempre hay las chicas que tienen su amigo el taxista El tachero Ah, el tachero, viste A ver, y sacame esta duda ¿Las chicas utilizan al tachero o no? ¿O el tachero se deja utilizar por vivo? Eso quiero saber Depende del momento Depende del momento Depende del momento Hay que ver Hay que ver Pero el tachero no es tonto El tachero no es tonto, chicas El tachero No se deja meter el perro El tachero no venga con cuentos chinos El tachero sabe El tachero yo creo que si se accede a algo Es por el beneficio de él, más que nada No creo que un tachero diga No sabes que te llevo de la capital de Cujuy A Perico, gratis No Claro Bueno, estamos acá Esta que Senador Pérez Esta es la Senador Pérez Senador Pérez Estamos por la Senador Pérez recorriendo La capital Cujuy Estamos acá Es muy tranquilo, la verdad, el centro Soy muy poco de venir acá Muy poco de venir, rara a veces vengo Acá en Jujuy Se puede Se puede Caga de ama Pero Cama Se volvía de la forma Eso, gente Eso Tienen que anotarlo En Jujuy Por más que la gente No tenga para comer Sí Sale de jodas No sé cómo hace Ahora por eso justamente los barrios y los bolichas reciben tarjetas, transferencias, todo Entonces cuando uno vaya a ver resumen es todo Show color show nomás Pero en el momento uno piensa, se le sube la adrenalina, no sabe qué hacer Pero es en el momento, uno tiene que reaccionar en el momento porque por lo menos yo pienso, son ellos o soy yo en el momento Bueno, entonces se subieron, llegaste a su destino y ahí sí, ¿cómo fue todo el tema? Se bajó la chica, se puso adelante, agarró un cascote que había ahí ¿La chica estaba del lado derecho o izquierdo? No, yo estaba sentado al lado derecho, el asiento de atrás y el chico estaba atrás Ajá En el cual ¿O sea fue en este vehículo? No, 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 en otro auto Ah, fue en otro Ajá Se bajó, se bajó la chica, agarró el cascote, se puso adelante el vehículo y el chico se bajó y de atrás, al lado mío, del lado de afuera ¿El lado izquierdo? Sí, del lado izquierdo Se puso en el lado derecho, pero ok, yo al tener el auto puesto en primera, en marcha, aceleré la pancha por encima de mí, no me importa nada ¿La chica está ahí, adelante tuyo? ¿Adelante tuyo? ¿Adelante tuyo? ¿Adelante tuyo? ¿Adelante tuyo? ¿Qué pasa? ¿Pero qué? ¿Cómo es? ¿Frente el auto? Claro, adelante tuyo Adelante tuyo Entonces sí, ya, puse el primero, el ranquero y la chica lo tiró para enfrentar a los deditos y chau Es terrible, ¿eh? Es terrible, ¿eh? Obviamente que, o sea, a ver, uno puede decir, no, ¿sabes qué? Estuvo mal lo que hizo, pero para mí, o sea, ¿sos vos? Porque, o sea, no sabés cómo pueden también reaccionar, son dos, o sea, o sea, viste que a veces uno piensa y dice, a ver, sos hombre, sos puente Por ejemplo, yo te veo ahora, por ejemplo, dentro de todo, tener una buena altura, buen peso Capaz que la pibe era una petiza ponerle, el otro era un flaco ponerle, capaz que te puede defender, viste Pero andás a ver si tiene un arma, o andás a ver si tiene una punta, algo por el estilo, ¿entendés? O sea, uno nunca sabe, y a veces la gente ve de otro lado y te dice, no, pero estuvo muy mal, ¿o qué hizo? ¿Cómo le va a...? ¿Me entendés? Claro ¿Para mí? Para mí estuvo bien, ¿me entendés? O sea, te querían robar Exacto ¿Me entendés? No, no, para mí estuvo bien, bueno, entonces la chica lo tiraste para el costado Claro, sí, lo tiraste para el costado y yo me fuiste Fuiste Seguí, seguí, mamá ¿No viste nada ahí, para atrás? No, nada, 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 nada Y en ese momento que vos arrancaste, ¿qué se te cruzaba por la cabeza? ¿O qué se te iba cruzando por la cabeza mientras vos ya ibas conduciendo obviamente? Eh, si me estaban persiguiendo, o si le habían hecho algo al auto en el momento, capaz que yo no lo vi o algo Claro Eh, porque lamentablemente, eh, yo soy chofer, no soy el dueño ni titular del vehículo, yo soy chofer O sea, en ese tiempo, eh, no, no era... No, no, no soy chofer, sigo siendo atendida, de ahí sigo siendo chofer Ajá ¿Pero qué pasa? Eh, por ejemplo, a mí me rompen el auto y el que les paga es eso Entonces, yo salgo a trabajar y si me rompen a mí un vidrio o una onda o algo, voy y lo tengo que trabajar yo Eso es, ese es otro tema, ¿no? Porque viste que hay muchos tacheros que no son dueños del propio auto, viste Y o sea, también corren el peligro, aparte de corren el peligro de pasar esa situación También tiene otro problema de que, si le pasa algo al auto, lo tiene que pagar Lo tiene que pagar porque el auto este no puede estar pagado, tiene que trabajar sí o sí todos los días Eh, hay turnos de 9 y 12 horas, ¿sí? Entonces, hay autos que trabajan 9 y 12 horas Y tienen que trabajar todos los días, porque si no, no tienen ingreso Y hay titulares que tienen dos, un auto, dos autos como otros que tienen como 30 o 5 autos Que son, ellos son los capos de acá de Jujuy La otra pregunta también que te quería hacer es el tema, viste, cuando la gente, las personas aquí no la pasaban A mí, por ejemplo, nunca me pasó, gracias a Dios, de que se olvidan cosas en el taxi Se olvidan el celular, se olvidan la cartera, la billetera, documentación personal y todo lo más Hay tacheros que devuelven, hay otros que no La pregunta es, ¿qué se le pasa por la cabeza en ese momento para vos que estás en este ambiente? Porque hay los que devuelven y los que no O sea, poné ejemplos, eh, a vos, yo por ejemplo te de acá, me subo, me olvido el iPhone, ponele, listo, lo dejo ahí Está el que devuelve y está el que se lo agarra y listo, y nos vemos ¿Qué pensás acerca del que se lo agarra y no devuelve? Ah, que está mal, está mal, porque, o sea, como le cuesta al que se lo olvidó También le cuesta al chofer comprar el celular Y nosotros hoy en día estamos como mucho de los celulares Se nos echa a perder y nos cuesta comprarnos un celular porque hoy es tan carísimo Entonces, yo, a mí se me han olvidado varios celulares, yo lo dejo prendido hasta que llame Y mayormente, la mayoría de mi gente te dice, venite de donde fueste, yo te pago el diario Entonces uno llega, con el cliente, con el cliente, yo no prendo la etiquetera Y hay gente que me dice, ¿verdad? ¿Tienes qué? Tomás, le doy con el teléfono, gracias por venirme Me pasó también con un odontólogo que se olvidó del celular Y me dijo, mañana trémelo a tu hijo, no importa si tenés dos, tres, cuatro, cinco Tiene como que tiene su bendición, ahí como que tiene su pequeño beneficio Está bien, entonces vos me dijo, traerle a tu hijo, yo mañana le llame la boca gratis, no te agradezco el piloto Ahí voy, contento de ir al día, ¿Verdad? Claro, el otro día, o sea, es que estaba, a los nueve abril, a las ocho ya estaba Ya, no, te vayas, te lo doy todo Ya, no, encima de los dos cuadros, viste, ir a el teléfono Realmente Entonces, bueno, y pasa, pasa que se olvidan camperas, pasa que se olvidan cosas O sea, me encontré, acá se han olvidado camperas, paraguas Y por ahí, si te, por ahí una camperita que te queda peor ahí Me la quedo Para mí, una campera que me quede, o sea, tiene que ser, equ, 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 equ Ah, bueno O sea, raro que pase Raro que me encuentre una campera para que yo la pueda usar, ¿no? Por super Pero sí, o sea, te encontras penes, te encontras encendedores, te encontras todos los fines de semana Eh... Y bueno, y para los tacheros que, que sí devuelven las cosas Entonces, ahí, bueno, ya me está diciendo que tiene su... Ah, tiene su, su, su lado bueno, porque la gente te lo reconoce Y más cuando es algo de valor, te lo reconoces Ahí, ahí también, ese es otra cosa Viste, que hay gente que te reconoce y hay gente que no te reconoce No te dicen gracias nada más y chao, ya está, ya está, ya está Pero, o sea, no pierden nada, aquí hay un ratito que vale de estar las cosas Claro, claro Y hay cosas de valor, como por ejemplo un celular, una billetera con plata, tarjeta Como también hay un, un folio que te traiga papeles Que me pasó a mí, que trae papeles de, de una obra social Que le había costado mucho a la señora, eh, conseguir que, que, que le acepten Por el tema de que los medicamentos eran muy caros Y que no había acá, lo tiene que hacer traer de Buenos Aires Y la señora me dijo, miraba, sabe que déjame tu número, que toque el otro Nunca esperé yo que me llame, me llamó, me dijo venir, necesito un viaje Bueno, fui, realicé el viaje Y la señora vendía en la calle, vendía en la calle Y cuando llegamos al lugar donde ella me dijo, mirá, vení Llegamos todos y me preparó un súper sándwich Y me dijo, Tomás, gracias Pasa, pasa esas cosas, ¿no? Siempre un celular es algo muy valioso Uy, esos sándwichitos que venden ahí, wow Claro, viste que nosotros Y viste que ustedes siempre a veces están con hambre, viste Pero tienen que trabajar, tienen que estar ahí Claro A veces también pasa que tienes ganas de ir al baño Pero estás haciendo un viaje Claro O sea, gente, a ver Para mi punto de vista, yo tengo mi tío que también trabaja Bueno, yo mando un saludo para mi tío Silvio Yo sé que laburan O sea, los taxistas no es que están sentados y van conduciendo por la vida feliz No, o sea, te cansa también estar sentado En el caso de estar sentado acá, doce horas, de lunes a lunes, se hace pelota en los ríos Si vos no tomas agua, se hace pelota en los ríos Pero, por ejemplo, yo tengo mi botellita que me acompañan todos los días Ahora que no tienen agua, está vacía Pero todos los días me acompañan y tomo agua O sea, me decía, ¿cómo tomas agua? Yo tengo un saludo acá gordo, ¿no? Que también me compro la múltipla Claro, claro Me bajó, me compro la múltipla Lo hiciste, es bonito, no sé ¿Entienden? Así que, pero Tiene su contra también estar sentado acá Hay que estar doce horas acá Y viste como que dicen La postura acá Te jode un poco, o sea Exactamente, sí Aparte, la gente dice Ah, pero estás sentado ¿Qué te vas a cansar? Yo le doy el auto a quien quiera Una hora y media le doy Una hora y media le doy A ver si se lo aguanta Está, ¿no? Está la persona que siempre dice No, pero si Vos estás sentado No hacés nada O con la misma que Cuando sos secretaria Pero vos estás sentado Solamente mover Es trabajo Todos los trabajos tienen ¿Su ventaja? Su ventaja y su desventaja Estar sentado acá Hay que estar atento Hay que estar mirando Porque Es como yo digo Yo he viajado a otras partes Y aquí somos muy malos Muy malos Y yo también me incluyo, ¿no? Ojo Ojo Yo también me incluyo Porque veo un semáforo en verde Que ya está parpadeando Yo tendría que frenar Y aprieto fondo y sigo O sea, yo también me incluyo Ojo ¿Me entienden? Pero en Chile La historia que nos está contando David La anécdota que... Lo que pasa ¿Pasa tiempo? ¿Pasa tiempo? ¿Pasa tiempo? Soy fanático de coleccionar ¿La figurita de mundial? No No, no, no Yo colecciono mucho los cuchillos Y vino Soy loco de los vinos Entonces me gusta coleccionar vino Voy, le compro un vino de 3000 pesos Y lo tengo guardado ahí dos o tres años Porque me macho y lo saco y digo Me lo tomo y ya fue Claro Así que... Bueno Ya que hablamos de vino Ya que hablamos de vino Yo te traje un regalito Acá Espero que... Que sea un vino bueno Y de paso lo vamos a promocionar El vino paso ancho Ahí lo podes chequear Acá lo estoy viendo David A ver, a ver, a ver Ahí está Vino paso ancho Eh... Tenemos tinto y de blanco, ¿sí? ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves de ahí al vino? A ver ¿Cómo? ¿Qué tal? El... Vos que tenés ojo bueno El olorcito ya... Ah, sí A simple vista se lo ve bien Pero acá estoy leyendo que es de Mendoza O sea que ya el Mendoza es algo... Bueno, gente Es algo bueno Así que... Tene ojo, ¿eh? Sí Tene ojo, guarda Para mayores de 18, ¿no? Ya saben, chicos Menores no pueden tener Bueno, le trajimos dos Un vino blanco Y uno tinto ¿Sí? Este es blanco dulce Blanco dulce, ¿sí? Acá vamos a dejar Las redes sociales Para que se comuniquen Para que pidan por mayor O por menor, ¿sí? Y también el número Para que se comuniquen con el dueño La distribuidora oficial También del vino Del chaqueño para vecinos Pero en este caso Trajimos también Que trabaja con vinos paso ancho, ¿sí? Bueno, acá le vamos a dejar dos a David Para que después lo pruebe Lo deleite Y vea que tal está No sé Estoy manejando Estoy manejando Estoy manejando Ah, eso también No tomen cuando manejen Ah, exactamente, gente Exactamente Tomen sin un remis Dejen el auto en la calle Bueno, estamos por cerrar este video La verdad que me gustó bastante Recorrimos la capital cujeña Ahora estamos en la ciudad cultural En la ciudad cultural Bueno, gente Si quieren ver más videos De esto No solamente con David Hay bastante tachero Y vamos a ver quién se prende también Ahí contó un poco David Su historia Unas anécdotas ahí zarpadas Otras tranqui Amor también hubo Algunas palabras que le quiero decir A la gente que te está viendo A la gente que te va a ver A la gente que te va a seguir Y a los nuevos clientes Porque vas a tener nuevos clientes Obviamente este video va a llegar a mucha gente Vivan la vida Sean felices Y para todas las chicas llamen Yo le hago un descuento No, pero si ve a Ana Si ve a Ana Si ve a Ana No, pero si ve a Ana este video Yo con ellos ya no lo voy a volver O sea, a estar en pareja no lo voy a volver ¿Habrá una posibilidad Que David y Ana vuelvan? No ¿De tu parte no? No, de la parte de los dos ¿De la parte de los dos no? Si ¿Ya está? Si Ya está Nosotros nos separamos Intentamos Siempre está La mujer siempre se recuerda Todo lo mal Nunca recuerda algo bueno Entonces recuerda algo malo Que te tiro la pelotita Y nos vemos 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 Bueno, entonces Las últimas palabritas Las que le quiere decir A la gente Jujenia Que te está viendo bien Porque soy de Jujuy Trabajás en Jujuy Amás Jujuy Naciste en Jujuy Y vas a morir ¿En dónde? En Jujuy Ya saben Todos mis seguidores ¿Quieren un descuento? ¿Quieren un descuento? Listo Yo vengo de parte del video De José que te vi Que es con descuento Para ir a la... Gente Gente Yo soy rata Pero ustedes no Yo confío en ustedes Bueno Que se cuiden Que no tomen tanto Eso es verdad Gente cuídense Porque es verdad O sea Los que son tacheros Ven todo Al salir del boliche Ves todo realmente A veces también No sé si te ha pasado Que seguramente viste Que suben minas alcoholizadas Y con los vagos Que son pillos ¿Viste? Son Entonces gente Cuídense Chicas Tomen tranqui Es como si vayan Diviértanse Obviamente Pero tranqui Si ¿Algún saludito Quieras mandar a alguien especial? A mi hijo nada más Un saludo grande Un saludo grande Se los quiero Los amo Rodina Semir Y después para todos Mis compañeros para todos los tacheros Todos ¿Cómo se llama el grupito? O tirar algunos apodos ¿Eh? Tenemos A la boca negra Al tecla Tenemos Tenemos León Tenemos Después está el viejo Chururú El chururú era general ¿Eh? No hace ni en pedo La saldad ¿Sabes qué? Después tenemos Cari Choclo ¿Por qué Cari Choclo? Porque lamentablemente Tiene mucho El chururú Ah Entonces Así que Y bueno Un saludo para todo eso Para el grupo Para todos los pibes Para todos los pibes Para el grupo especial Así que Bueno Gracias gente Es una banda Un saludo Bueno Nos despedimos ¿Con qué tema Nos despedimos? Te doy a elegir a vos campeón Un tema Un tema Un tema De qué personaje Bueno El último que sacó Con Dama Gratti Con Dama Gratti Bueno David Te quiero dar gracias Por prenderte A este nuevo video A este nuevo contenido Que estamos haciendo Les re agradezco Por prenderse Su tiempo Danasta Pero te dejé dovinito ¿Eh? Te dejé Ya está Ahí Bueno gente No se olviden de suscribirse a mi canal Activen la campanita Y obviamente Creo Y supongo Que tus amigos Se van a suscribir Y van a seguir Bueno Perfecto Bueno gente Listo Gente No se olviden de suscribirse Y activar la campanita Se vienen nuevos videos Se vienen nuevos videos Con bastante gente Que también son de acá De la provincia de Juli Que están hace años Tienen diferentes rubros Son muy buena onda Los quiero una banda Ya saben Este video es ¿Cómo lo vamos a poner el título ese? En tema ¿no? ¿Cómo lo vamos a poner? ¿David y boliás? No, ni para decir David y boliás DJ Tao DJ DJ Machao Una sesión Una sesión Sesión Bueno gente Gracias por hacerme el aguante Gracias por estar ahí Ya somos más de 17.000 personas que me siguen En mi cuenta oficial de Face Y bueno Nos estaremos viendo en otro próximo video Y si quieren parte 2 con David Y ustedes hacer las preguntas Ustedes Capaz que ahí en los comentarios Sabes que yo le quiero preguntar esto a David Lo hacemos también ¿no? No Si quieren parte 2 con David Hoy es miércoles Si quieren la parte 2 la hago un fin de semana con él Y trabajo con él acá adentro eh Un fin de semana en Jujuy Esta es la noche del viernes De un miércoles De un miércoles Tranquilo Listo Entonces si quieren parte 2 Comenten abajo en los comentarios Y lo vamos a hacer Vamos a ir a la salida de Vamos a ir a la salida de Vamos a ir a la salida del boliche de Ibiza Ahí tenemos que ir ya que nos fuiste Ahí tenemos A la salida de Ibiza A la salida de Color De Saigua 2020 O Barrabás Que está en el último boliche Así que ya saben Bueno gente Gracias por estar ahí Gracias por prenderse Revienten la bandeja con las reacciones Y compartan en todos lados Nos estaremos viendo en un próximo video Nos vemos Chau 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 Desde la Vida La Nueva Para a la salida de San Antonio Gracias.